¿Qué es lo que pasa chicos? Bienvenidos a todos, aquí le habla su pana Arby Santa Y el día de hoy vamos a probar un juego llamado Baby in Yellow Pero ha salido un capítulo navideño, así que vamos a probarlo porque está de miedo Esto es Navidad con miedo ¡Let's go! ¡Nos fuimos! ¿Qué es lo que pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo video gente El día de hoy vamos a estar jugando Baby in Yellow Gente, pero el capítulo navideño que me dijeron que está muy bueno Donde sale un bebé diabólico Así que pues vamos a darle, vamos a probarlo Nochebuena Nieve de invernal sobre el pedazo oscuro, un amigo está cerca pero oculto Vamos a darle Miren esto, el ambiente navideño ya se siente, arbolitos de navidad Oye, ¿ya ustedes pusieron sus arbolitos de navidad en su casa gente? Ya yo puse el mío eh A ver gente, ¿qué es esto? La taza, el baño Nochebuena, prepara para la cena navidad, ponga al bebé en la trona ¿Qué es una trona? ¿Alguien me puede decir? Trona, inodoro, ¿no es lo mismo? Bueno, el bebé en el inodoro Ahí está, eso fue lo que me dijo ¿no? Si lo pongo en el lavamanos A ver bebé, es que hay que cambiarte eh No sé qué es la trona eh Ah, ¿será la silla del bebé? Oh, si era la... Saque el pavo de la nevera Ojo que se viene el pavo eh Llegó el pavo Llegó el pavo Esta canción me gusta Ojo, saque el... Uy, galletica Mira Saque el pavo de la nevera Ala, coge el pavo Pon el pavo en el horno Perfecto A ver Hola Estamos preparando un pavo asado gente Se viene el pavo, se viene el pavo ¿Y qué pasó con el pavo? Ah, pon adornos en el árbol me dice ¿Y dónde están los adornos en el árbol? A ver Bebé Vamos a jugar contigo, ven Voy a encestar al bebé ahí Mira, ve ¿Será que se puede encestar? ¿Se podrá encestar al bebé? ¡Oh! ¡Un punto gente! ¡Vamos! ¿Quién quiere jugar al básquet? El bebé básquet, gente Este es el nuevo juego eh El bebé básquet Mira, ve El truco es encestar al bebé Mira, ve ¡Oh! ¡Tres puntos papá! Y lo puedo lanzar de más lejos Mira, ve A ver, a ver, a ver Esto es lo que yo haría si me dejan como niñera eh ¡Cuatro puntos! A ver, vamos por el cuatro puntos gente Un punto más, vamos Un punto más ¡Ahí está! ¡No! Casi bebé Casi Es que este bebé está creciendo A ver Ahí pasó, ahí pasó No, no, amigo Está muy difícil El bebé básquet Difícil eh A ver, te vamos a acomodar los regalos Los adornos de Navidad ¿Van a ser estas cajas que está aquí? ¡Hola, mira! A ver, le ponemos uno por acá ¡Ay, qué bonito! ¡Hala! Mira, mira Qué chulada Ok, ok, ok Busca la estrella en el ático Tengo pensado que es por aquí Creo yo, chicos Vamos a buscarla en el ático A ver ¡Ay! Aquí arriba, gente No sé por qué Esto me da mal espina, eh Subir las escaleras Vamos ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Que esto se está poniendo un poco peliajudo, eh Aquí hay un papel, chicos ¿Qué es esto? Un carabato Ok Aquí está la estrella, la tengo Y esto es un regalo ¡Hala! ¡Pero yo quiero el regalo! Dice próximamente Ok No sé, pero está Está un poco raro esto, eh Vamos, gente Vamos, vamos Ya se siente el ambiente navideño, eh Hay que ponerle estrellita al arbolito Vamos para allá Ahí está Bueno ¡Pulo! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡El pavo se quema! ¡Se quema el pavo! ¡Fuego quema! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Apagado! ¡Ay! Salió el pavo, amigo Pongo el pavo en la mesa El pavo parece que se quemó un poquito, eh Ponemos el pavo Que, oye Que se ve rico, eh No quedó tan quemado No quedó tan quemado, ¿verdad? ¡Ay! ¡Se comió el pavo! ¡Bebé! Oye Oye Y se cagó Se comió el pavo y se cagó Bueno, bebé Tú te lo buscaste, eh El que se come mi pavo Chicos Le voy a enseñar mi receta famosa De bebé a la ronjone ¿Quién quiere bebé a la ronjone? Diga yo en el chat Diga yo en el chat, eh Le voy a preparar mi receta famosa De bebé a la ronjone Primero Dos rodajas de pan Ahí está Ahí Hay que meterlo bien al bebé Eh Le echamos jamón Mucho jamón El bebé a la ronjone Lleva mucho jamón Ahí está Bastante jamón Eh Cebolla Ahí Bastante cebolla Hay que taparlo De cebolla Porque la cebolla es un ingrediente Especial para el bebé a la ronjone Cebolla y queso Mucho queso, eh Ey No bote la cebolla, bebé No te muevas Déjate cocinar Ya valió madre Ah Por supuesto Huevo Toma No hay hora No hay hora Que tú te comiste el pavo Ahora aguanta Como un machito, eh Bueno chicos Y así se prepara un bebé a la ronjone Se cierra Se agarra un plato Y listo ¡Vualá! Ahí está gente Tu bebé a la ronjone Bebé Nadie te manda a cagarte los pantalones Amigo Yo te lo advertí, eh Nadie te manda, amigo Entra a la lavadora Y por favor A lavarse Vamos, bebé Ahí está A lavarse Chicos No intenten esto en casa, eh ¿Esto le gustó? ¿Le gustó el bebé? Mira, 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 mira ¿What? Y lo peor de todo es que le gusta Y todavía sigue cagado, eh O sea La lavadora no sirvió, gente Ok Que la lavadora no sirve El inodoro nunca nos deja mal, eh ¿Quién es el bebé más apestrocho de papi? ¡Ya! Vamos A limpiarse A limpiarse Uy, limpiecito, eh Bueno Huele más a caca que antes Vamos a cambiarle el pañal, gente Busca el traje navideño arriba Ah, ¿por qué hay que ponerle un traje navideño? Oh Este Coge el traje navideño Este, eh ¿Lo vamos a disfrazar de duende? Bueno, si le queda bien, eh Porque Pero es un duende malvado, la verdad Vamos a ponérselo, a ver ¡Hola! ¡Qué lindo, eh! Pero la pregunta es ¿No le puse el traje navideño con todo cagao? Vamos, bebé Te comiste todo el pavo, eh Pero te la voy a dejar pasar, eh Te la dejo pasar Tira los restos del pavo Mira lo que me dejó Restos nada más ¿Qué? ¿Te vas a poner a llorar? Si eso fue lo que tú me dejaste ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que me dejaste! ¡Mira! ¡Puro hueso! Oye ¿Te vas a llorar? ¿Vas a llorar? Toma Mira como se calma ¿Cómo calmar un bebé en 3 segundos? Mira Toma el huevo Ahí está Se quiere comer los huesos, gente Se quiere comer los huesos del pavo Ahí está Vamos, el basurero este Recoge todo, vamos Hay una galleta aquí, eh Me la acabo de comer Hay una galleta en forma de bebé Me la voy a comer, eh ¡Wa! ¡Se va! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Saca el pavo de la nevera Otra vez ¿What? Amigo Hay un pavo en la nevera Pero Esto me da mal espina, eh ¿What? ¿Y ese muñeco ahí? Eh, ¿qué es ese muñeco ahí? Ese muñeco Estaba ahí antes, chicos No estaba ahí, eh No sé, esto ya da mal espina Pero bueno, vamos a ver ¿What? Busca el pavo y mételo en el horno Amigo ¿What? ¡Ese muñeco me está persiguiendo! ¡Sale para allá! ¡Me está persiguiendo! ¡Ay! ¡Madre! ¿Qué es eso? Yo no te acabé de lanzar ¡Hala! ¡Que le puedo lanzar bolas de nieve! ¡Mira! ¡Hala! ¡Lo funé! ¡Hala, hala, hala! No sabía que eso se podía hacer Pero bueno Tengo que encontrarme el pavo, dice Ok Tenemos que encontrar ¡No! ¡El pavo! ¡Aquí está! Tenemos el pavo Amigo, esta es la nevera más grande Que he visto en mi vida, eh Tenemos el pavo, chicos Ah, no entiendo ¿Y cómo salí de allá para acá? A ver, hay otras puertas que se puedan abrir Cerrada Cerrada No, hay que ir para... Hay que entrar ¡Mira, el muñeco todavía me está siguiendo! Ese muñeco me está siguiendo, chicos ¿Vieron eso? Busca el pavo y mételo en el horno Ok Vamos a meter el pavo en el horno de nuevo Pavo en el horno Voy a ver al bebé Bueno El bebé se desapareció Bebé Bebé ¡Lo vi caminando! ¡El muñeco lo vi caminando! Este muñeco está poseído, eh ¡Sale para allá! Voy a ver al bebé ¿Y dónde está el bebé? ¿Qué es esto? Coge la manivela ¡Ah, mira! ¡Amigo! ¿Qué es esto? ¿Lo ponemos? Me da algo de miedo, eh Vamos a darle Bueno, bueno, bueno Hasta ahora no hace nada No hace nada, eh ¡Mira, mira, el muñeco ahí otra vez! ¡WASAP! ¿Qué pasó? ¿Y qué hacía el bebé metido ahí adentro? A ver Bebé Bebé Que no te salgas de la trona ¡Saca el pavo del horno! ¡Ay, eso! ¡Berga! Pero ese pavo... ¡Amigo! Bebé No te lo comas, eh Bebé Si te lo comes Te voy a funar ¿Entendiste? Eso espero, eh Dice siéntate Voy a sentar ¡Y a comer! ¡Hala! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡WAT! ¿Qué es eso? ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¿Qué le pasa? ¿Ok? ¡Me funó! ¡Para comerse el pavo! ¡WAT! A ver Bebé Bebé Estás poseído, ¿verdad? Bebé Estás ahí Te lo mereces, eh Por asustarme A ver los regalos, eh A ver regalos Eh, ya Tranquilo Cálmate, bebé Cálmate ¿Qué es eso? Un carrito ¡Hala! ¡Miren, miren! ¡Hala! Y corre, eh ¡Hala! Pero ese carro ¡Hala! Este carro está muy bueno, eh ¡Hala! Ahí va, ahí va ¡Uy! Y se cayó A ver este ¡Un avión, amigo! Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo ¡Woo! ¡Hala y vuela! ¡Hala, hala! Este me gustó Me gustó el avión A ver este Una pelota, amigo ¿Y esto qué hace? Atrapa ahí, bebé ¡Mierda! Esa pelota La pelota más saltarina Que he visto, eh Nos queda un regalo, chicos Nos queda un regalo Ok ¿Lo hacemos sí o no, gente? Bebé Lo siento Pero me das miedo Te lo mereces, bebé Toma En el ojo Y en el otro ojo Ahí está Ahora pareces un teletubio, amigo Acuesta al bebé Ok, ok, ok Bebé Ya te hemos hecho muchas maldades Vamos a acostarte, amigo Porque de verdad Das miedo, eh Pon el peluche correcto En la cuna Eh, no sé La oveja No, no le gustó la oveja Ey, que la oveja sí Quédate con la oveja Ah, sí Ya vas a ver lo que te va a pasar ¿Quién es el bebé Que estás chillando? ¿Vas a ir chillando? ¿Sí o no? ¿Eh? ¡Cállese la boca! Ahí, así Y le gusta Lo peor de todo es que le gusta, eh Vamos a buscar otro La oveja no le gustó Vamos a buscar el conejo Tampoco Oye El conejo sí Está lindo Mira Tampoco Gente, el gato Mira, el gatico El gatico Toma el gato Tampoco Oye No sé Ya no sé qué pelucho Pon este Ah, mira Era ese Sale y cierra la puerta Me llevo la pistola Por si las moscas, eh Vea la tele y el sofá Vamos a ver tele Vamos a ver tele La, la, la A ver ¿Qué es esto? Estamos quedando dormidos ¿What? Un gato Es que pinta el gato No entiendo Ok Se está poniendo peli Ajudo a la cosa ¿Qué pasó? Ey, que tengo una pistola, eh No tengo miedo de usarla Ah, mira el gato ahí Gato, no te muevas No te disparo, eh Aquela Ah, hay pisadas Mira, mira, mira El gato subió ¿Será que subió? ¿O fue para donde el bebé? Creo que el gato subió, eh Vamos a subir las escaleras A ver nosotros también Ya tengo miedo, eh, gente Ya tengo miedo Hola Don gato ¿Está bien? Don gato Hola ¿Qué pasa, gato? ¿What? Se metió en el cuadro A la verga ¿Qué pasó? No, los regalos ¡No! ¡No! No absorbió ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bueno, eh! Felices fiestas Contenido festivo Ya disponible en todos los capítulos ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Chico! Gente Si quieren que juegue El juego completo Que yo sé que da terror y miedo Deja tu like Al juego le doy un 10 Está bastante chulo, eh Si tú quieres convertirte en una leyenda Usa el código de Replyin' en la tienda Y suscríbete pa' más videos diarios Activa la campanita, es necesario